Hoy te voy a mostrar la opción Change Position Button del Previewer. La opción Change Position Button nos permite cambiar el botón de opciones del Previewer de posición, cambiándolo del lado izquierdo o derecho, dependiendo de en dónde lo encuentres ubicado. Esto te va a permitir tener espacio para botones como por ejemplo un botón flotante que hayas configurado en tu aplicación y te dé la oportunidad de interactuar con él para el uso de tu aplicación. Una vez que ya hiciste las configuraciones o los ejercicios necesarios, puedes devolverlo a la posición original o dejarlo en la posición en que a ti más te agrade para tenerlo en las opciones del Previewer. Espero te haya servido y lo puedes implementar en tus aplicaciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!